muy buenas gente youtube al siguiente tutorial del rpg maker mz, hoy estamos en el capítulo número 22 y ahora sí por recomendación de un usuario me ha pedido que haga un tutorial de cómo crear una tienda, así que bien vamos a comenzar y voy a tener que reutilizar a este npc que dice hace tiempo, ya creo que hace ya año y medio creo que se lo dice en el tutorial de cómo hacer una animación, ya si ustedes quieren ver cómo se anima, ahí tiene el tutorial en la lista de reproducción bueno aquí vamos a ver cómo crea el personaje, es decir el personaje 1 el jugador le dice que despierta, espera 60 cuadros, el jugador hace la animación de levantarse y bueno este npc dice que fastidio, se activa el evento ajustar el ruta de movimiento en esperar y girar hacia abajo ok, aquí es el personaje ya parado vamos a ver, vamos a modificar este cuadro de texto que dice hola y ese es el nombre del jugador, vamos a poner aquí vamos a abrir signos de interrogación, vamos a poner que quieres lo voy a dar a aceptar, voy a darle doble clic, creo que es en la página 2 no, es en la página 3, vamos a ver aquí donde dice proceso de tienda y aquí vamos a seleccionar los artículos que nosotros querramos, le vamos a dar doble clic, productos, no sé, objetos de recuperación, por ejemplo que vemos que venda uno es una poción una poción que tenga su precio que ya tengamos configurado en el rpg maker y o si no querramos poner de concentrar que tenga otro tipo de precio, ya saben por si quieren hacer una especie de, no sé, que tengamos un sistema de tiendas en su juego y tengamos un vendedor por separado en el que él hace por más barata, más cara, que les quede su estafa o les de un descuento, por ejemplo yo les voy a dar en precio estándar, le voy a dar a aceptar y aquí vamos a seleccionar otro artículo, una poción, super poción, aceptar, doble clic un elixir, aceptar y aceptar, creo que aquí hay una opción que se me saltó que era esta de aquí, que es deshabilitar venta, que es que si nosotros querramos que vender objetos, recuerden que la venta siempre es el 50% de lo que vale el objeto en sí, por ejemplo, otra vez utilizo el ejemplo las tiendas, por ejemplo en las tiendas no se vende absolutamente nada, pero hay un vendedor que te da las cosas más caras pero él sí te acepta la venta por ejemplo le vamos a dar a aceptar, vamos a darle otra vez en aceptar y vamos a probar el juego esperemos a que cargue a ver vamos a probar el juego, ok nueva partida nos vamos con el npc que tenemos hasta acá no, ahora le vamos a dar aquí, va a decir despierta oh, hola Charakter, eres un fastidio, se levanta, hola Charakter que quieres? quiero comprar, por ejemplo no tengo dinero pero tenemos poción, super poción y elixir y tenemos la opción de vender y seleccionamos lo que nosotros querramos venderle así que bien, eso ha sido todo por este tutorial, por lo tanto yo me voy despidiendo, adiós Chau, 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 chau Gracias por ver el video.